¿Quién es hermano suyo, la señora? Ella es mi esposa, ¿no se está presente? Mi esposa. Ah, mucho gusto. Yo soy el primo hermano de él, de Gilberto. Mucho gusto. Es el hijo de Jorge, mi hermano. ¿Somos primos? Sí. ¿Qué gusto? Es que vinimos de New Jersey y no nos podíamos ir sin ver a Gilberto. Ah, muchas gracias. Claro, claro. Claro. Sí, muchas gracias. Mucho, ¿se puede ser? Sí, está mejor. Sí, está, estudiamos.